¡ONE PUNCHMAN! Y bueno, ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y la primera pregunta es dejada por Y.A.T. Herdown que nos dice, Pregunta, ¿Crees que Dark Chain será quien ayude a Metal Bat a escapar y juntos abandonen la base de los neo-héroes en el webcomic? Saludos. Y así es, para los que no recuerden lo que está pasando actualmente en el webcomic porque Wano ha sacado capítulo, pues esta es una de las tramas principales que todavía queda por abordar, debido a que la situación en la base de los neo-héroes parece realmente problemática, ya que Metal Bat se encuentra acorralado y aquel que podía liberarlo era McCoy, pero lamentablemente parece que no será así, siendo la única esperanza que les queda el mismísimo Dark Chain. Y a mi parecer esta es la línea que vamos a seguir, tal vez de alguna manera Metal Bat inspire a Dark Chain a seguir peleando, ya que básicamente Dark Chain está traumado por recibir daño y Metal Bat es especialista en recibirlo, así que tal vez alguna lección de él pueda aprender Dark Chain. Y me gustaría ver una vez más a Dark Chain totalmente descontrolado. ¿Se imaginan que finalmente se borra ese sentimiento de miedo y ahora no le importa salir herido en un combate? La verdad es que para empezar herir a Dark Chain ya es difícil, pero si a este deja de importarle y comienza a liberar su máximo poder sin duda alguna tiene un potencial impresionante. De cualquier manera ya veremos lo que pasa y si es que Wano se digna a sacar un nuevo capítulo. Todos creímos que en esta pausa del manga era el momento ideal para que Wano sacara un par de capítulos del webcomic, pero parece que no, ya veremos cuando Wano decide hacer algo al respecto. Y bueno ahora pasamos con la segunda pregunta que es de Beran López y nos dice, pregunta ¿Cómo es que piensas que Saitama llegará al lugar de la batalla que está por comenzar entre Void y Blast? ¿Irá este por su cuenta o Blast irá a buscarlo usando sus portales al ver que no puede vencer a Void? Por lo fuerte que es. Saludos Pokedran. Y bueno directamente como todos sabemos es bastante lógico que Saitama va a llegar al campo de batalla en algún momento. La pregunta es ¿Cómo demonios va a llegar? A mi parecer debido a que tenemos una lucha de portales es bastante probable que la lucha entre Blast y Void se mueva por diferentes campos de batalla, así que yo supongo que la manera en la que Saitama va a aparecer es por fuera coincidencia. De alguna manera Blast y Void se van a teletransportar a la tienda a la que fue Saitama y de esta manera el calvo decidiría atacar a Void del vacío. Algo que se me haría interesante es que como recordaremos en el webcomic, Saitama termina derrotando a Void con el objetivo de quitarle sus cosas para así pagar su deuda con Flash y Flash. Por lo que sería interesante que en este caso Saitama tenga una motivación similar. Tal vez de alguna manera Void termine con algo que Saitama quiere o le arruine sus compras o algo por el estilo. Y la verdad es que pienso que la reaparición de Saitama será más tomada por el lado de la comedia. Obviamente tal vez una vez que la batalla comience tal vez se lo tomen un poco más en serio, pero creo que su aparición va a ser más del estilo graciosa, o al menos eso pienso. Pero bueno ahora pasamos con la tercera pregunta que es de Goku el dios supremo y nos dice, Y bueno la verdad es que esta idea me parece bastante interesante, ya que sin duda alguna me gustaría ver interacciones de Saitama con otros universos. Y la verdad es que también falta ver si Void tiene la capacidad de llevar a alguien entre los universos, ya que hasta ahora lo que hemos visto es que este realiza ataques desde el hiperespacio, pero a mi parecer tiene mucho sentido que él si pueda moverse a diferentes mundos. Ahora también tomando en cuenta el hecho de ver a Saitama viajar a otro universo, la verdad es que hay opciones extremadamente interesantes, ya comentamos la opción del manga de versus anteriormente, y también podrían imaginarse un encuentro entre Saitama y Mob, creo que sería algo totalmente brutal, y esperemos que Wan se anime y los permisos sean correctos, para que podamos ver un multiverso de la locura en One Punch Man, creo que el potencial es sinceramente enorme. De cualquier manera ahora Chris Sabermas nos dice, Pregunta Pokedra, ¿Crees que los cubos de dios, además de ser un medio para acceder al poder de esta entidad, también sean una especie de puerta al multiverso, y es por ende que una organización como Sukuyomi, anhele tanto tener ese poder en sus filas, saludos. Y bueno, la verdad es que me gusta la posibilidad del cubo como portal hacia otros mundos, debido a que básicamente tendríamos un funcionamiento similar a lo que vimos en los Vengadores con el tercer acto, de hecho desde que apareció este cubo en One Punch Man la relación estaba ahí, aunque eso sí, por lo que hemos visto hasta el momento, y por lo que se nos ha dicho, parece ser que no funciona de esa manera, sino que como lo comentas, el cubo es simplemente un medio de comunicación, además de que también sirve como medio para transferir poder, pero debido a que directamente, al parecer, el cubo sí sirve para transportar algunas cosas, es posible que con algún recurso adicional este sí pueda ser un portal, o tal vez como las esferas del dragón, necesite reunir más de un cubo para así poder abrir los portales a otros mundos. Honestamente no descarto que esta sea una opción, ya que si ahora gracias a Void vemos que el multiverso está al alcance, es probable que gracias a los cubos otros también puedan viajar. Como lo comentaron antes, es posible que Saitama necesite escapar de algún otro mundo para regresar al suyo, así que el encontrar portales por este medio sería muy interesante. Aunque si me lo preguntan a mí, yo creo que tal vez Saitama debería tener la capacidad de copiar la técnica de Void del hiperespacio, para así también el moverse por su cuenta a través del multiverso. A mi parecer eso sería bastante lógico, pero ya veremos. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta de frases épicas del anime que nos diste. Pregunta Pokedra. ¿Crees que cuando Saitama llegue para intervenir en la batalla contra Void, este usará el recurso de moverse entre el multiverso, pero aún así el calvo con capa podrá seguirlo sin problemas, haciendo que su combate se lleve a cabo en diferentes dimensiones a la vez, para así evitar dañar la tierra principal? Saludos. Y la frase de anime para ti es, ¿Vencermes? Solo aquellos que son capaces de darme un desafío de verdad. Pueden decir tales palabras contra mí. Aizen Sosuke de Bleach. Y bueno, respondiendo a la pregunta de la batalla multiversal, la verdad es que esta posibilidad se me hace súper interesante. Como ya comenté, puede que llegue el momento en el que Saitama descubra que puede replicar la técnica de Void del vacío, por lo que después de esto podríamos ver a Saitama y Void peleando entre diferentes universos. Y es que se me hace muy interesante analizar el potencial o las posibilidades con respecto a dónde podrían pelear, ya que el universo de Wan es bastante vasto, y creo que hay opciones extremadamente interesantes de la cual ya hemos hablado en este y en otros videos. Por ejemplo, dentro del mismo manga hay opciones gracias a los redibujos, ya que como sabemos, cada que Wan hace un redibujo, básicamente deja un universo suelto en donde pasaron cosas diferentes, como la batalla del niño emperador contra Fenix Man. Y también tenemos la versión en donde Saitama evangeliza a Garou Monstro. La verdad es que me habría encantado saber lo que pasó en ese universo. Independientemente si decimos que estas versiones no son canon, también tenemos otras versiones que podríamos ver que sí son canon. Número 1, lo que pasó en el mundo después de que Saitama volvió en el tiempo. La verdad es que de eso ya hablamos, pero sería extremadamente interesante ver qué es lo que pasó con Saitama y los demás en el universo donde Garou Cósmico casi acaba con el planeta. Por otro lado, también hablando del canon, aunque indirectamente tenemos al webcomic. La verdad es que sería súper interesante ver que el webcomic simplemente es otro universo dentro del multiverso de Wan Punch Man, una completa locura. Pero bueno, claramente, además del multiverso de Wan Punch Man, otros se podrían conectar, como ya lo hemos estado comentando, dentro de las mismas obras de Wan, como sería Mob Psycho 100, donde tenemos al hijo de Saitama y Tatsumaki, además de que también está el nuevo manga de Versus, el cual de hecho conecta muchísimo con la trama multiversal, y si me lo preguntan a mí, creo que es de los mangas que más opciones tiene de hacer una especie de crossover debido a las similitudes en la trama para este momento. Y bueno, ya si quieren pensar en cosas aún más locas, obviamente podríamos ver crossovers con algunas otras historias, como por ejemplo Dragon Ball que siempre se ha pedido, Boku no Hero Academia, entre algunas otras opciones. Pero como esos ya no son de Wan, la verdad es que la posibilidad es bastante baja. De cualquier manera, honestamente, creo que esta temática puede dar para mucho, y vamos a ver si Wan y Murata explotan el multiverso a lo máximo que tienen. Honestamente, yo espero que sí. Pero bueno, ahora pasamos con la sexta pregunta, que nos dice, saludos Pokedra, dos preguntas. Número 1, ahora que Wan Punch Man ha revelado el inicio de su multiverso, ¿qué opinas de la teoría de que el webcomic es otro universo, en el cual pequeñas variantes ocurridas, llevaron a que haya mucha diferencia con la historia original? Y la verdad es que, como dije antes, esta teoría me parece muy interesante, sobre todo por el hecho de que en la actualidad el manga y el webcomic se han separado demasiado. Las tramas son relativamente similares, pero los hechos han cambiado de manera extrema. Y la verdad es que ahora sí se pueden catalogar prácticamente como historias completamente diferentes. Y como lo mencionas, el hecho de decir que son universos diferentes, creo que le quedaría bastante bien. Y por otro lado también nos dice, ¿y qué opinas de que Blast sea un personaje único en el multiverso, y que sea perteneciente originalmente al webcomic, y por eso no ha regresado ahí, por estar peleando contra Dios en el universo del manga? La verdad es que esta teoría me parece extremadamente interesante. Así es, siendo honesto, sería bastante genial que Blast realmente sea único. Y como lo mencionas, la razón por la que no lo vemos en el webcomic, es por el tiempo que ha pasado en el manga y tal vez en otros mundos. Directamente es una muy buena justificación para decir por qué en el webcomic sigue siendo un misterio, mientras que en el manga pues ya se ha revelado muchísimo acerca de él. El único problema de todo esto es que directamente esto conectaría completamente el webcomic con el manga, por lo que ambas historias pasarían a ser una sola. Y la verdad es que esto sería un tanto complejo de explicar. Pero sin duda alguna me parece una posibilidad súper interesante, ya que incluso en algunos multiversos esto se ha dejado claro. Hay seres únicos en el multiverso y Blast podría ser sin duda uno de ellos. Pero bueno, pasamos ahora a la séptima pregunta. ¿Qué es de él? Salvó mi vida y nos dice... ¿Crees que con el multiverso confirmado a futuro haya referencias a los capítulos anteriores que fueron redibujados y que ahora quedan en una línea de tiempo distinta y que por ese motivo sean otras ramificaciones del multiverso de los mundos paralelos? ¿Y con eso crees tú que puedan salir de la misma manera referencias a otros universos no canónicos de One Punch Man como los fan mangas de internet de Saitama contra God y Garou Cósmico contra Saitama de la Tierra 3? La verdad es que esta es otra posibilidad que no había contemplado. Como lo mencionas, hacer canónicos los universos que no lo son. Ya que directamente recuerdo que Murata sí estaba consciente de este universo de Saitama contra God que ya se había dibujado, por lo que podría ser muy interesante que tomen como referencia este universo para representar que hay una especie de Saitama que por ejemplo ya derrotó a Dios en su propio universo y está mamadísimo y así también poder saber lo que ocurrió en este universo. Obviamente no sé si lo tomarían tal cual como canon, pero sí podríamos ver un universo que sea muy similar a este, en donde como dije la batalla de Saitama y God ya se llevó a cabo. La verdad es que esta me parece una idea bastante interesante. Y vamos a ver si Murata y Wan se animan, ya que supongo que no tendrían que tener derechos para incluir este tipo de historias debido a que directamente ya están basadas en el propio universo de One Punch Man. Pero bueno, continuamos ahora con la octava pregunta que nos dice Royal Reaper y nos menciona ¿Podría Bofoi revelarle a Isamu en el webcomic según en sus escenas más recientes que el calvo con capa es más fuerte de lo que aparenta o aprovechar que Isamu sigue desinformado con la realidad de los rangos que se reservará esa información? Y bueno, creo que uno de los factores más importantes del arco de las máquinas es que directamente Bofoi es consciente del poder de Saitama, por lo que de una u otra forma supongo que tiene un plan para lidiar con él y sería muy interesante que tomara Isamu como referencia para medir ahora sí por completo el poder de Saitama o al menos intentar hacerlo. ¿Se imaginan que de alguna manera Bofoi le dice a Isamu que Saitama es el culpable de todo esto y si quiere acabar con los robots tiene que acabar con él para ver así una pelea del niño emperador contra Saitama y que de esta manera el niño emperador descubra el verdadero poder de Saitama? Algo que es bastante curioso es que Isamu y Saitama han tenido varias interacciones en las que claramente Isamu menosprecia a Saitama a pesar de su increíble inteligencia hasta el momento no ha sido capaz de darse cuenta lo poderoso que Saitama es por lo que sería muy interesante que Isamu se diera cuenta por las malas de que realmente Saitama es el más poderoso de su universo y honestamente me encantaría que eso llegara a pasar para ver cuál es la reacción del niño emperador y que se sienta completamente tonto al no darse cuenta de que alguien tan poderoso estaba junto a él. Y bueno ahora sí pasamos con la última pregunta que es de Lider López y nos dice Una pregunta amigo Poké ¿Por qué la línea del manga de One Punch Man se está alejando mucho de la del webcomic? Ya que están añadiendo demasiado a la historia como viajes en el tiempo y multiverso. Tengo miedo de que añadan muchas cosas y luego no sepan explicar y que entorpezcan a la historia de One Punch Man como pasó con muchos animes antes. Saludos. Y honestamente la verdad es que entiendo tu preocupación ya que el hecho de introducir tantos conceptos nuevos a la historia de One Punch Man hace que la historia pueda tornarse muchísimo más compleja de lo que ya era antes. Uno de los ejemplos que puedo mencionar en este punto es el de los viajes en el tiempo con respecto a revertir la muerte de Genos y otros personajes. Ya que por ejemplo en el webcomic tenemos la muerte del Dr. Kuseno algo que es completamente irreversible y funciona como un punto de inflexión tanto para Genos como para Saitama. Algo que sin duda alguna ayudará en la evolución de ambos personajes. Pero en el manga esto parecerá un poco difícil sobre todo porque sabemos que Saitama puede volver en el tiempo y arreglar las cosas. Así que vamos a ver si esta situación se maneja algo diferente. Y es exactamente el mismo tema con el multiverso. Si las reglas no son claras la trama se puede volver mucho más compleja y podemos hacer preguntas de por qué alguien no hizo esto o lo otro siendo que hay muchísimas posibilidades más. Honestamente lo único que me hace confiar en la historia de One Punch Man es el mismísimo One. Ya que como sabemos él está liderando estas historias y él está consciente de lo que quiere lograr con estos nuevos conceptos. Y siendo completamente honestos cuando se trata de contar una historia One es uno de los mejores que existen. Ya nos dio un final prácticamente perfecto con Mob Psycho 100 así que dudo mucho que no lo haga con una de sus obras más grandes e importantes como lo es One Punch Man. La verdad es que a pesar de que entiendo la complejidad que puede generar todo esto yo sigo teniendo fe en One. Pero bueno, ahora sí de esta manera hemos terminado con el video. Me encantaría que me dejen sus teorías y opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, el dos aves, Sebastián Betancur y de Bellón de Arlauti. Y ahora sí, sin nada más por añadir adiós.